Música Continuamos con más aquí en Hola El Salvador, hoy me trasladé a Veterinaria Gigante y hoy vamos a estar hablando con el Dr. Pinto acerca de dermatología, las principales enfermedades de la piel. Doctor, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes y de verdad es un tema muy interesante porque hablamos de lo que se ve a diario. O sea, en una clínica veterinaria es lo que vemos así, más enfermedades que otras es dermatología, es piel. Aquellos de que dicen, mire, parece giote, que tiene sarta, que se rasca, que le pica. Entonces es bien común que se tenga ese tipo de consulta en clínica. ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes de la piel en perros? Ok, principalmente hay que ver, existen digamos cinco enfermedades que pueden provocar que un perro se rasque y aquí tenemos a Pascal como modelo. La primera puede ser un problema de pulgas. Las pulgas van a ser esta zona y esta zona le picaría bastante. Y si hablamos de una ponderación de 0 a 10, andaría en 10 el que se rasque. La segunda sería sarna. La sarna debería tener problemas en las orejas, los bordes deben estar peloncitos, ambos bordes, los codos lastimados y los tarsos también sin pelo. Esta parte de acá es el tarso. Esto de acá, esto debe estar sin pelo, debe estar sin pelo, y una picazón de 0 a 10, 10 y lesiones en diferentes partes y morderse prácticamente. La otra se llama piodermia. Las piodermias son infecciones que pueden ser ronchas, pápulas, pústulas en diferentes partes del cuerpo, indiscriminadamente inclusive, y una picazón de 0 a 10 andaría por un 7 aproximadamente. Otra se llama malascesia. Las malascesias son levaduras y dan problemas adentro de la orejita, dan problemas en el pecho, en diferentes partes, pero fue un olor putrefacto, o sea, mal oliente, horrible. Como que si se estuviera pudriendo. Exagerado. Fue una característica, digamos, de la enfermedad y parte de esto se rascaría de 0 a 10, 10. Ok. De estas enfermedades que hemos tocado, doctor, ¿todas tienen cura? Sí, totalmente. Ahora, yo hablé cinco posibles causas que ellos pueden tener problemas. Existen dos más. Una se llama Demodex, que es ácaro en los perritos. De hecho, ¿tiene 8 meses esta nena? Sí, 8. De 0 a 1 año de edad pueden tener ese tipo de Demodex. ¿Cuál serían como los síntomas que él presentaría? Lesiones de piel en diferentes partes, un prurito, una picazón de 0 a 10, quizás un 5, no es mucho, no se contagian, prácticamente son ácaros de Demodex. Usted y yo tenemos ácaros, todos tenemos ácaros y son parte de nuestra flora natural. Ellos, en cachorros es normal, cuando hay cambios inmunológicos, crecimiento o alimentaciones que no sean adecuadas, pueden dar esos problemas dérmicos y la flora del Demodex se exacerba y comienza a presentar más problemas. ¿Cuáles serían los tratamientos de estas enfermedades? Bueno, por ejemplo, habría que simplificar y habría que poner definitivamente que este niño tiene que estar con usted. ¡Tiene mamitis! Habría que especificar primero, lo bien importante en problemas de dermatología es diagnosticar qué es, porque como le comentaba, el Demodex siendo otro, otra de las causas puede ser dermatitis atópica. La dermatitis atópica es igual que en el humano que puede presentar alergia al medio ambiente. Ellos pueden tener alergia a ácaros del polvo, pueden tener alergia al mosquito, al zancudo, a la cucaracha, al zacate, al polen, al moho, todo eso pueden tener y son casos específicos y hay que tratarlos. Entonces, cada uno hay que buscar el diagnóstico de cada enfermedad y es tratable, es tratable. Ahora, aclarando, cuando hay una dermatitis alimenticia, alergia al pollo o cuando hay una dermatitis atópica, no se curan. O sea, eso aclaro, nace el paciente alérgico, vive alérgico y muere alérgico. Doctor, ¿nos puede hacer una demostración en algunas partes también? Sí, por ejemplo, en ellos básicamente las zonas más comunes, como les comentaba, cuando vienen con problemas de pulga son estas zonas de atrás, esta parte de atrás es característico. Ahora, en esos casos de pulga que dan problemas de piel y dermatitis, es primero obvio que se pueda estar rascando y segundo que se vea, al separar lo que son los pelitos y ver, podemos encontrar pulgas, podemos encontrar heces de pulga que parecen como que si fueran huevitos, pero los huevos de la pulga no se ven porque son microscópicos y ellos caen al piso, revientan y buscan al perro. Esto tiene que ver con la higiene también del cachorro o del perro, o sea, aquí entra como el cuidado, la higiene de cada cuanto lo baño, el shampoo puede ser una interferencia que le puede dar algún tipo de alergia. Es importantísimo eso, características de dermatitis que podamos tener, puedan ser por malos baños, malos productos que se bañen, mala alimentación, alimento que no esté cumpliendo sus requerimientos y necesidades y productos que se estén ocupando. A veces la gente dice, le voy a poner un antipulgas por precaución y a veces lo que estamos haciendo es botándole el manto protector del ácido landoleico, pantoténico que tienen, botamos eso y eso lo que nos va a provocar es caspa, caída de pelo, que se rasque y en lugar de ayudar, le estamos empeorando el cuadro, el cuadro de ellos. Es importante, digamos, los baños, a veces nos preguntan cada cuánto bañar y si es necesario bañarlos. Ellos se pueden estar bañando cada semana, cada 15 días, cada tres semanas y podríamos llevar hasta el mes. ¿Qué va a depender? Es que la grasitud que tenga la suciedad, el mal olor, sea evidente y se perciba. Bueno, este niño lo tocó y está excelente, o sea, se siente, pasó la prueba. ¡Bien! Sí, estaba asustada porque ya dijo, me va a sacar un tres de nota, pero no, pasó. Sí, es así, justo como está él, no me queda grasa, está limpio. Entonces, así como decimos, ok, aguantamos una semana, si aguanta las dos semanas, si está igual y no se ensucia en el lugar donde está, entonces podemos darle ese margen. ¿Qué hay de la limpieza de las orejas? ¿Cada cuánto se debe realizar? Hay productos que se pueden utilizar para estar aplicando, que son limpiadores de orejas, son, digamos, no es urgente estarlo haciendo siempre, porque ese podemos tener todas las semanas o casi todos los días, le vamos a irritar más el oído y vamos a provocar una botitis externa. Entonces es importante solamente que sea necesario. Siempre es bueno que se asesore a su médico veterinario preguntando, eso justo porque normalmente si no hay suciedad, como el caso de él, por ejemplo, que está súper limpio, otro punto bueno. ¡Ah, bien! Va pasando la nota. Entonces esto significa que tiene una oreja que no necesita limpieza. Podemos tener el producto, el mejor producto y podemos no ser necesario que lo utilizamos. Ok, y de las patitas tendríamos que tener algún cuidado, sus uñas. Principalmente las uñas, si estos niños no tienen, por ejemplo, un agarre muy fuerte en un piso, que es un piso, digamos, de cerámica, un piso suave, entonces sus uñas no se van a estar cortando, no se van a estar limando. Entonces siempre es bueno cuando se va a la peluquería, al grooming o baño, chequearle que las uñas se corten periódicamente, dependiendo de lo que él vaya haciendo su necesidad, en este caso. Mire cómo busca la mamá, mírelo, mírelo, mírelo. Le vamos a hacer una muestra de las uñitas para que vean más o menos. Aquí, mire, señor. Veamos. Entonces, estas uñitas, ellos tienen cuatro deditos. La importante es esta. Ahora sí le vamos a jalar la oreja a esta chica porque le falta corte de uñas. En este caso hay una cosa importante, él no tiene el dedo quinto, se lo han de haber quitado. Se lo quitaron, sí. Ajá, pero eso es estético y eso es, o sea, no importa. A veces sí es importante en las patas traseras. A veces pueden tener los dedos suplementarios o numerarios atrás y sí es importante porque esa uña se va encarnando. Entonces los de acá no es necesario que se corten, pero si se cortan, evitamos tal vez que... Ellos los ocupan normalmente en pelea, cuando se fijan o están peleando, esa uñita sirve para afianzarse en una pelea, en el caso de una cacería. Doctor, y ya para ir finalizando, hay que tomar en cuenta sus genitales. ¿Alguna enfermedad que puedan llegar a tener? Las hembritas, miren, yo eso sí quiero aconsejar. En hembras, si nosotros queremos una perrita de compañía, es mejor operarla. ¿Para qué vamos a tener la matriz? Ellas no necesitan entrar en celo y quedar embarazadas y sentirse mamás. Se va a comportar como mamá el día que tenga perritos, pero un tiempo, cuando ya llegó su tiempo de criar, a los 21 días el destete. 21 días ella ya no le da de mamar porque ya tienen dientes. Entonces, 21 días casi se comienza a separar ella. Entonces, si no queremos tener problemas de tumores en las mamas, pus en la matriz, o estar en los celos que son complicados, si quieren una perrita de compañía, es mejor operarla. En caso de los chicos, es solamente si fuese necesario. Hay casos de que se pueden castrar. En la castración. Una castración de un macho en extremo, y no es la cura, pero puede ayudar. Cuando son muy agresivos, orinan mucho, delimitan mucho territorio, son muy vagos, muy hipersexualidad. Ya se va haciendo candidato. Próximo programa, próximo programa, vamos a ver aquí una operación. La cirugía. Una cirugía. Ay, Dios santo, doctor. Muchísimas gracias, gracias por sus consejos. Recuérdenos, por favor, los contactos y dónde están ubicados. Ok, los teléfonos 2264-1686 y 2264-3187. Estamos en Veterinaria Gigante, 93 Avenida Norte, Colonia Escalón, Quinta Palermo. Muy bien, perfecto. Ahí tiene usted los contactos, agende su cita. Nosotros así, vamos a regresar la señal a los estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!